aquí me pongo con la luz bien mira fijaros le queda la huella no le queda la huella no le queda la huella verdad y cómo puede ser que a uno les queda la huella de kilómetros para atrás y a ese no le queda la huella a mí de especial miembros sólo para los miembros del canal rt3 vale bueno pues aprovecho que hoy tengo tengo palo tengo a largo y se puede enseñar más las piernas que no es que mis piernas tengan nada especial pero bueno para que se vea la idea a ver esto es clave es clave ya sé que mucha gente quizá no no se para pensarlo vale pero a lo mejor alguno de vosotros dice oye bueno lo sabía otros dicen oye pues no lo sabía no bueno cuando tú corres una distancia tu gemelo es el que va a castigarse sobre todo los cuadrices pueden pues cajarse en retención en bajada no los cuadritos pues pueden retenerse y doler un poco la espalda puede doler tal pero la clave el truco del almendruco como decimos el truco del almendruco siempre está en el gemelo gemelo es el que manda si el gemelo no aguanta ya puedes tener toda la fuerza que tú quieras de gimnasio de pierna puesto lo que tú quieras pero si tu gimnasio si es que si tu gemelo no aguanta las repeticiones que tú le vas a pedir no hay nada que hacer bajarás el ritmo y no podrás correr rápido aunque aunque tu cuadrices pudiera aunque tu femoral pudiera aunque tu energía la lleves bien tu corazón lo lleves bien si tu gemelo no aguanta bajarás la velocidad no hay manera de ir rápido cuando el gemelo duele y pica vale entonces qué pasa cuando uno corre nosotros pegamos el impulso vale a ver aprovecho ahora que hay bueno sólo vamos pegando el impulso no nos que tenemos que hacer contra el gemelo y soltar contra el gemelo y soltar cuando tú corres por ejemplo cinco kilómetros tu gemelo lo acostumbras a una zancada aproximadamente de unas bueno depende la velocidad que hay pero unas 170 zancadas o pasos por minuto vale si tú hace 5k me lo voy a inventar ahora un tiempo bastante bueno en 20 minutos vale pues 20 minutos por 170 zancadas pues son 3400 zancadas creo que son es decir tú habrás contraído el gemelo 1700 con este pie y 1700 con este pie vale o sea habrá hecho 1700 contracciones más 1700 contracciones muy bien el gemelo tiene que aguantarlo por eso cuando se habla de gimnasio tenéis que tener en cuenta de que el gimnasio te da va bien de la fuerza pero no te va a hacer que luego tu gemelo aguante cuando tú metes distancia y nada porque tú en gimnasio no le vas a meter 1700 repetición al gemelo no se la va a meter 1700 y eso sólo para aguantar cinco kilómetros corriendo no te digo nada cuando tienes que aguantar 50 kilómetros corriendo son 10 veces más es decir le estarías pidiendo 17 mil contracciones a un gemelo y 17 mil contracciones al otro para hacer 50 cas le pedimos 17 mil a cada uno vale hacer una idea si no fallan mis cálculos 17 mil contracciones por mucho que nosotros nos hartemos de hacer pesas en el gimnasio tendremos fuerza nos irá bien la fuerza pues para retener una bajada para tener fuerza para dar un impulso para cosas iba bien pero no nos va a hacer que luego aguantemos corriendo vale eso se entrena no hay más que entrenarlo en zancada entonces por eso hay que subir las distancias progresivamente y hacer el gemelo a que primero te aguante 10 kilómetros corriendo por eso es necesario hay gente que piensa mejor que haciendo 10k muy rápido y yo hago 10k la hostia de rápido y luego me voy a poner y voy a aguantar 40k muy bien pues no porque tu gemelo no está haciendo esas zancadas me entiendes tu gemelo hace 3400 para hacer 10k 3400 con cada pierna 3400 cuando tú le pidas pues ya no tienes cuatro veces más pues el gemelo no va a aguantar y vas a tener que bajar la velocidad y te va a pinchar te va a doler un poco vale y es así a mí me pasa en cada sesión cuando yo cojo y aumento las distancias el gemelo me va pinchando y me va avisando porque no tengo la distancia cogida yo ahora ya me está empezando a coger la distancia y ya más o menos en 28 kilómetros no me quedan doloridos más o menos lo voy llevando pero necesito semanas varias semanas de adaptación a la distancia vale y ya está entonces que la gente lo tenga en cuenta se trata de que el gemelo sea lo bastante diríamos elástico o sea loca capaz no sabría técnicamente si decir de que de eliminar el ácido láctico pero no sólo ácido láctico no sólo cuestión de ácido láctico es que que sea lo bastante elástico en el tiempo no en el momento sino en el tiempo para que no se quede duro y no te y no se pare de contraer porque el problema que tenemos siempre es que cuando nos pasamos nos vamos a 30 acá por ejemplo el gemelo se queja porque tú lo notas duro no te permite contra no te permite contraer por eso nos ponemos cada vez más lento y vamos dando la zancadita más pequeña porque gemelo no es capaz de dar el impulso para para la zancada me entendéis el gemelo no es capaz no es capaz de dar una zancada fuerte porque no tiene capacidad de contracción es decir gemelo se queda cada vez más con más pipí pipí sólo hace si cuando tú arrancas mejor está así gemelo es como una goma buena elástica y conforme vas llevando los kilómetros kilómetros le vas pidiendo 10.000 contracciones 20.000 contracciones 30.000 contracciones el gemelo ya sólo te permite hacer esto vale y eso eso es adaptación y se necesita hacer entrenos cada vez más largos cada vez más largos para que el gemelo sea capaz de seguir contrayéndose cuando lleva 20 o 30.000 zancadas me entendéis y eso sí y sólo se puede entrenar que yo sepa porque la gimnasia no va a meter 30.000 30.000 de gemelo venga me pongo aquí gemelo con las barras aquella y en la máquina de gemelo de pie voy a hacer 30.000 no no se hace no me entendéis entonces la única manera es entrenarlo corriendo subir las distancias cada vez pero que ya digo que la clave está en que se entrene con distancia real no vale decir yo hago 10k o 15k o 20k muy rápidos y el día que me enfrenta una maratón va mi gemelo va a aguantar pues no tu gemelo no va a aguantar porque no va a ser capaz de seguir contrayéndose lo suficiente suficientemente trayecto o distancia para que la zancada sea alta que sea larga y alta y tenga potencia para que tu zancada siga siendo un poco rápida y tú cuando lleves 40 o 50 kilómetros puedas seguir por ejemplo a 5 o algo el kilómetro me entendéis pues qué pasa que tu gemelo pues podrá ir a 6 el kilómetro o podrá ir a seis y pico el kilómetro podría ir lentito pero no podría ir a cinco el kilómetro porque no aguanta porque ya está como la goma dura como pasada y todo eso te permite esto pero yo la única manera que encontrado de que el gemelo sea capaz de aguantar distancia larga es entrando distancia larga yo no encontrado método atajo no encontraba atajo serie de velocidad serie de cuestas no no la distancia hay que entrarla con distancia no hay más no hay más así de sencillo y ya digo yo estoy contento porque ahora razonablemente esta última semana me está empezando el gemelo ya a dejar que yo acabo la sesión y no acabo dolorido puedo acabar cansado pero ya no acabo dolorido decir hostia los gemelos hay que pinchan duros que tengas que ponerte el rodillo ya me entendéis cuando estás jodido tienes que ponerte el rodillo porque están duros y no está aquí que pincha que un medio que pinche tienes que estar ahí dando masaje y tal para recuperarlo pues eso con el tiempo ya no te pasa el cuerpo va adaptándose y al gemelo es es elástico pero la hostia de rato ahí está la clave y ya digo yo no conozco otra manera que no sea con entrenando tiradas largas tiradas largas cada vez más larga y más larga y más larga aproximadamente poco a poco sin velocidad sin velocidad y que el gemelo se haga a muchas zancadas muchas contracciones muchas contracciones y ya está un abrazo venga espero que no sé que alguno le haya servido la idea y otro ya pues a lo mejor lo conocéis pues bueno pues ya está venga hasta luego